La idea surge el año pasado con una idea loca de hablar sobre moda, que a mí tanto me gusta y me interesa y se potenció en esta cuarentena donde los locales de San Carlino necesitaban mostrar sus productos con una percha, que no sea la percha convencional, sino que más bien cómo quedaban puestos porque se vendía por las redes sociales y la verdad que las redes son una buena publicidad para vender esas prendas, que es la ropa, y bueno, después los otros locales que por ahí no son de tiendas de ropa los vamos a ir vechando, vamos a ir viendo cómo los incluimos en la página, pero también se pueden incluir Esto tiene que ver también, digamos, con lo desenvuelta que sos, porque por ahí no todo el mundo se anima a hacer algo así, ¿no? No, yo creo que yo al principio también era re vergonzosa de hablar en los videos o presentarme yo atrás de la cámara pero eso con el tiempo se va dando y uno se va soltando y total a uno no la ven por más de una pantalla, ¿no? Así que, pero bueno, es animarse y darle para adelante porque si no, te gusta hacer algo y no lo haces por miedo a cosas que la verdad que no existen porque no pasa nada Exacto, exacto. Qué importante y qué papel jugaron las redes sociales, ¿no? En esta pandemia hoy por hoy porque, bueno, brinda la posibilidad de hacer este tipo de cosas Sí, las redes la verdad que son hoy un medio publicitario gratuito gigante nomás que tienes que animarte a subir todo y como siempre digo a los locales con los que trabajan conmigo que no las dejen estancarse, sería, sino que todos los días le den para adelante con las redes porque la gente, todos los días, aunque sea un ratito del día, entra y mira algo y tal vez justo vio lo que vos subiste, le gustó, fue y te lo compró, ves así y la verdad que un día que vos no subiste algo es como que ese día lo perdiste y tal vez perdiste uno o dos clientes y es muchísimo hoy en día, la verdad ¿Qué es lo que vos haces para mostrarlo? Digamos, los detalles, la confección en el caso de una prenda o por ahí cuando hablamos de calzado, ¿qué es lo que haces? Lo bueno es que yo me los pruebo y la gente tiene esa, como que ya ve cómo me queda a mí la prenda entonces uno ya ve cómo es mi contextura de cuerpo, cómo me queda a mí la prenda yo si las prendas tienen el talle, lo trato de seguir, entonces la gente se guía más por eso y por ahí ya tienen una idea de cómo le va a quedar a ella entonces no van hasta local o van y se la midan y les queda genial y se la llevan por ahí muchas chicas no se animan a probarse un pantalón, una revera, vos dicen no, a mí esto no y me lo ven a mí y dicen no, a vos te quedabas genial entonces fui y me la busqué porque me encantó cómo te quedaba por ahí las perchas no te permiten eso y aparte lo que te permite en las redes también es jugar con el tema de los videos de cómo se usa una prenda o una prenda, que yo siempre hago una prenda, varios looks porque las chicas piensan que se compran una prenda y la usan esa vez con una revera y chau, no la usan más y no, la idea es a esa prenda buscarle muchas más prendas para poder reutilizarla y darle versatilidad si no, como que no, no nos conviene sería exacto, exacto ¿y cómo se llama la página? Vestitu Outfit la encuentran en Instagram y también ahora estoy en Facebook porque mucha gente me pidió que la haga en Facebook porque no tenían Instagram así que ahí también me van a encontrar ¿y la idea es quedarse solo con el rubro vestimenta o ir incorporando otros rubros? no, vamos a ir incorporando, yo ya incorporé ahorita que me llamaron y bueno, me pidieron que si podían hacer algo y bueno, le buscamos la vuelta y ya lo estamos incorporando vamos a hacer recetas, también vamos a hacer cosas copadas ahí con el local y no, la idea es abarcar todos los rubros pero por ahí se hace imposible pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos así que no hay problema por eso Flor, ¿y pensabas que esto iba a tener esta repercusión? porque uno por ahí arranca con los amigos pero esto bueno, cada vez más gente lo está mirando se está haciendo eco de la propuesta no, yo la verdad que no pensaba que bueno, en realidad uno cuando se hace la página piensa que va a ser gigante como páginas de Buenos Aires que bueno, seguramente las vieron pero no, al principio yo empecé porque bueno, así me jodieron mis amigas que siempre están ahí que vos tenés que hacértela porque a vos te gusta y bueno, así me impulsaron unos compañeros de trabajo y mis amigas y nada, empezó así y empecé con mis cosas y todo y después bueno, los locales se fueron incorporando la verdad que buenísimo porque está bueno mostrar otras cosas que no sean las tuyas y aparte, de paso ayuda para la venta exacto, y esto para vos particularmente tiene un rédito económico a veces uno canjea cosas, ¿no? cuando habla de lo que es ropa en este sentido sí, yo me estoy manejando con los locales que voy siempre por ahí sí, ya arreglamos, hicimos un acuerdo y a los emprendedores que por ahí no necesitan que todas las semanas o siempre le haga la publicidad, yo digo que me manden cosas a mi casa que de regalo sería entonces yo cuando las uso los etiquetos muchas chicas después me preguntan a mí el priori le digo hablen con ellos, hablen con su Instagram porque yo la verdad que no tengo idea de cómo se manejan pero yo le digo eso, cuando son emprendedores por ahí que me manden a mi casa alguna cosita y yo después las publicito y cada vez que las uso, obviamente los etiqueto exacto, bueno, esto es una nueva manera de vender, ¿no? y vos te ves en el futuro siguiendo esta línea haciendo lo mismo, cambiando creando otras cosas no tengo idea pero ojalá que sí que crezca la página que se sume más gente y que, bueno, en un futuro tal vez puedo hacer otras cosas y con las redes sociales se pueden hacer un montón de cosas la verdad que es genial lo que se puede hacer con las redes y sí, me encantaría hacer más cosas o manejar redes sociales, de locales hacer de todo lo que es parte publicitaria y todo eso estaría muy copado pero bueno, tengo que recién hice un curso de redes sociales así que tendría que hacer más cosas como para saber y tener, obviamente, contenido para hacerlo seguro bueno, Flor, para finalizar vendamos un poco veamos dónde te puede encontrar aquella persona que a lo mejor está interesada en que, digamos, vendas algo algún producto o algo de otra firma bueno, en Instagram y en Facebook estoy en los dos lugares como Vestí Tu Outfit me pueden encontrar ahí en el muro tengo más bien fotos de looks y de cosas que armo pero en historias todos los días voy subiendo emprendedores y locales sancarlinos que están trabajando conmigo así que los espero para que se sumen a la página que se sumen a la página